Muy buenas chicos, chicas, hoy os traigo un vídeo para demostrar cómo está el tema de chats, hacks, en el player, que el anti-cheat no funciona y seguirá sin funcionar y no sé hasta cuándo, pero bueno, aquí os dejo una buena muestra de cómo funciona. Vamos a ver a amigo Chie Low, experto piloto de rallies, y lo que no son rallies también. Aquí va uno, sin verlo. Voy a echar hacia atrás y voy a poner la cámara. Del pobre usuario. Ahí lo tenéis. Pero no ahí se queda el tío tranquilo, el amigo Chie Low. Me cago en tu cara, cabrón. Que se carga a otro sin verlo. Ni tan mal, ni tan mal. Maravilloso. Aquí se ve, por aquí me veo yo. Aquí está, mi nombre. Una ratilla que había ahí que ahora después veréis, yo me he quedado alucinando. Esta sí que es buena, con ese. Bueno. Aquí lo podemos adelantar un poco porque el tío sigue loteando, sigue equipándose, echando un vistazo. A ver si viene alguien aquí por el crate. Vale. Podemos seguir hacia adelante un poquito. Yo sé, toma su tiempo. Veis, mirad. Aquí. Nos echa un vistazo. Echa un vistazo al que hay allí. Echa un vistazo al que hay allí más allá. A ver quién hay cerca. No hay nadie cerca. Vale. No hay problema. Continuamos. Otra muestra de información. ¿Qué hace el tío mirando a la pared? Se ve que está cerca. Y casi. Y casi. Menudo aimbot lleva el cabrón. Usted, me ha cargado hasta las cerras. Tío, se equipa con su mochilita del crate, su casco y su chalequito. No coge arma. No sabemos por qué. Pero el tío, ahí, daros cuenta que mira recopilando información. ¿Dónde está la gente? Vale. Uno por aquí. Otro por allá. Acá, para allá. Bien. Allí tiene otro. Que ese se libra. Yo qué sé. Ese se le ha aparecido a la virgen. Pero bueno. Sigamos. El tío sube por aquí. Y aquí se... Vamos. Se delata muchísimo. ¿Qué haces mirando a la piedra? O incluso aquí. ¿Qué haces mirando la tierra de aquí de la montañita? Recopilando información. ¿Dónde están estos? Bien. Aquí se da cuenta que hay uno por aquí cerca. Que es el amigo Exen. Y es que va directo. Y aquí lo vais a ver. Va directo. Porque si vais a saber... Fijaros dónde está. Está el tío escondido. No se mueve. Está ahí escondido. Este recopía la información. Vale. Por aquí nada. Entonces ya se da cuenta dónde está este. Gracias al wallhack. Y el radar. Pues venga. Vamos a echar un vistazo. Va. Me paro. Me equipo un poquito. Que me ha gustado lo que me he encontrado. Nos ha echado... Si os dais cuenta. Me ha echado un vistazo. Ahí. Nos está ahí recopilando información. Dónde estoy yo. Y dónde está el otro. Que está en unas casas al lado. Incluso casi que se para. Recopilando la información. Pero va por aquí. A por el amigo Exen. Y el tío es complicado. El tío es difícil. El tío es difícil. Muy difícil. Porque pudiendo subir la... La cuestecita que hay aquí al lado. No sé para qué se complica tanto. Pero bueno. La cuestión es... Que aquí viene el... Aquí viene lo bonito. Es que va directo a por él. Directo. Fíjate. Que sin verlo... Sabe dónde está. Piensa en tirar una granada. Luego se lo piensa dos veces. Dice mejor no. Mejor se la meto por detrás. La M4. Sabe que está ahí. Y me quedo tan a gusto. Me quedo tan a gusto. Bravo. Para vosotros, jugadores. Bueno. Pues aquí estoy yo. Y el amigo Piddars. Que es el que yo anteriormente le había metido un tiraco de car. Y el tío se refugia en las casas. Y aquí... Pues vosotros decidme a mí ahora. Que estaba yo escondido en un arbusto. Campeando al amigo Piddars. Se toma su tiempo. Se toma una... Una Coca-Cola frescita el tío. Lo llego a saber. Le pongo un martini. Mira el avión. Y aquí el tío. Con sus dos cojones. Sus dos cojones. Aquí. Sin verme. Me mete un tiraco el hijo de puta. Ya cuando ve que me muevo. Y me pongo detrás de una piedra. Ah, ya no. Ya entonces vamos hacia él. Aquí el amigo Piddars. Escucha los tiros y se mueve. Y dice. Bueno, pues vamos a por él. Y desde aquí. Directo a la cabeza. Vale. Aquí me ha visto moverme. Sabe dónde estoy. En todo momento lo sabe. Pero fijaros en la jugada. Aquí es donde viene. Lo bonito. Del señor... Chialó. Yo es que reporto a todo asiático que vea en el juego en servidor europeo. Gracias a los VPN. Aquí, sin saber dónde estoy, me tiro una granada. Bueno, claro que lo sabe. Tiene Warhack y... ¿Ves? Y el tío busca un huequecito de nada para... Para dispararme. Al final se lo doy. El tío sabe en todo momento dónde estoy. Hasta que aquí me encuentra el hueco y... Me fulmina sin compasión. Y así es como lo hacen los hacks. Muchas gracias. Y un saludo, gente. Chao. Así es como lo hacemos. ¡Chao!